¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mere y vamos a divertirnos un rato otra vez en el juego de los Vengadores de Marvel. Bueno, pues como os decía, estamos aquí, tenemos que hablar con Nick Furia. Ya acabamos de vencer al Duende Verde, así que vamos a ver. ¡Buen trabajo! Apenas ha comenzado. Sospecho que Thanos no está buscando las gemas solo. Al parecer no somos los únicos que han formado equipo. El cuerpo Nova nos ha identificado la Orden Negra. Si sirven a Thanos ya saben a dónde se dirigen. ¿Cómo impedimos un futuro tan horrible encontrándolos antes que ellos? Hombre, pues como en las pelis. ¿A mí? ¿No se me escucha a mí o al juego? ¡Gabriel! A ver, vamos a comprobar. Un segundito. Hola. Hola. A mí se me escucha. A mí se me escucha. Vale, tengo que subir un poquito el juego. Ahí yo creo que ya lo podéis escuchar bien. ¿Verdad? ¿Que ya escucháis bien el jueguito? Espero que sí. Vale. Pues continuemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Seale debe coordinar un plan de defensa con Alpha Flight para cuando Thanos y sus secuaces lleguen a la Tierra. Vale. Para ello necesitarán al director in situ. Es decir, tú. ¿Crees que podemos hacer una liga? Claro que sí. Con una alianza mejor que esta. Y aún falta gente por unirse. Objetivo completado. Vale. Joder, yo lo vas a ver. Y no termino el capítulo anterior. No termino el día anterior en esto. Eh, la balsa. Punto de control. Jessica Jones. Eh, ¿dónde está Jessica? Si mis fuertes están correctas, no tenemos tiempo para perder. Quizás. Tengo un tip que el Kingpin contra el Kingpin contra el Kingpin. No puedo ver si es una de tus, pero las posibilidades son buenas. ¿Quién sabe? Wilson Fisk. Un hombre de negocio legítimo por día, corrupto crim... Bueno, no está en la Tierra Fisk, lo que significa que probablemente se ha quedado en esa fortuna de su herida. Shadowland. Solo mira el templo antiguo ninja en el alto de un rascacielos. No puedes perderlo. Oh, ¿sabes a mí? Solo me encanta. Vale. Vamos a coger a este. Y al final, este es el novio. Sorry, gang. Tengo otro lead para seguirme. Te reuniré un poco más tarde. Pero quedaré en contacto, por favor. ¿De acuerdo? Claro, mi animal. Eh, eh, eh. Oh, ¿me dieron que el templo antiguo ninja está guardado por los ninjas actuales? Si no, probablemente lo que. Vamos a darle ahí un par de... Toma, y se van al suelo. Ah, si aún queda otros. Hay que dejar nada vivo. ¿Esto se puede derrumpar? No. Vale, perfecto. Hay que luchar desde el lateral, eh. Como un juego antiguo... Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Que nos tiran bombas. Mierda. Gua, gua, gua. Malditas bombas, eh. Vale, vale, subimos ahí de nivel con Venom. Con Liu Cage. Onda de choque. A ver, ¿este dónde está? Ah, muerto ahí. La cámara quizás deja un poco que desear a veces, eh. Vale, por aquí. Vale, no me he fijado cómo se mueve esta. Vale, 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 vale. Se cruzan. Se mueve por ahí. Vamos, 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 vamos. No. Nos han visto. Buah, liada, parda. Toma. A ver, tenemos... Nuevo... Vamos a coger esto con Liu. Vale, vamos a coger aquí. A ver qué hace el nuevo. Vale. Y con este, ¿qué hace? Vale, 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 vale. Ese mola, eh, porque pegas a varios enemigos. Así que mola. Hay que tratar de evitar que nos coja la luz, ¿viene por aquí? Vale, solo a mí, eh. Hay que parar aquí. Y ahora muerte. Y ahora muerte. Este vendrá por aquí. No, no venía. No, no venía. No, no venía. No, no venía. Mierda. Me cago en las bombas. Tómalo. Para que vuelvas. Hijo de perra. Mierda, ahí me golpea. Vale. Con esta, ¿qué nivel estamos? Solo tengo uno. Así que es nivel 9. O nivel 8. Está ahí. Pero, ¿qué haces, Jessica? Pues sí. ¿Cómo sabían los ninjas de Kingpin que veníamos? El resto de los defensores han entrado mientras yo estaba... ¡Uuuh! Ya viene... Ya viene... Daredevil. Iron Fist. Si está aquí Luke Cage. ¿Cuál será el otro? ¿De Pulmiser? Parece que el templo está en alta alerta. Eso es en nosotros. El papel nuestro. La mano ha sellado. Una de las prudas. Vale. Pues encárgate tú de la mano. Vamos, Jessica. Toma. Gracias. Gracias, gracias. Impresivo como siempre, Jess. ¿Te vas a decirme cómo te saliste todo eso sin estar atentado? No. Tengo que mantener el misterio en nuestra relación. De alguna manera, babe. Vamos a eliminar nosotros a estos dos. Vale. Vale. Vale, qué perro. Deja de tirar... Sirukens. Vale. Eh... Han quedado uno. Y si le doy a este. Vale. F con los dos. A ver. Por aquí... Tenemos esto. Magallón de bombas. Me golpeamos ahí a los dos. Golpeamos a la caja mientras. Mierda. No quería coger esa vida con este. Quería cogerla con Drax. Está bastante tocadito. No. Que buena mar. Espera. Vamos a coger a Drax. Bueno, no. Mejor no. Vamos a coger... A la misma. A Missy. Wow. Vamos. Vamos a coger... Esto con Drax. Vale. Mierda, ahí no pilla ninguno. Toma. Si, aquí está el ninja. Bueno. Aturdido. A ver. Vamos a cambiar. Vale, vale, vale. Eh... Con este... Tenemos que llegar aquí. Cinemática. Hola, Axel. Iron Fist. Aquí lo tenemos. Ganiel Run. Ganiel Run. Así que aprecio una arma timelessa como tuya. Prefiero un inmortal como el mío. Ahí está. El Iron Fist. Inmortal. Toma. Toma. Eso fue un buen warm-up, pero el verdadero desafío todavía está en frente. Claro que sí. Vale. Subimos del nivel ahí. Una bomba. No, le matamos. Venga, estaba por estar en el suelo. Vale, necesito vida con Drax, eh. Gracias, Orlin. Gracias, Orlin. Toma. Toma. Vale, vamos a juntarnos aquí a varios, ataque extremo con este solo, suficiente, vale, un buen dañito, vale, vamos a coger a Drax y vamos a coger esta vida, mierda, tampoco es que daña muchos, vamos a cogernos a esta, ah, vale, que ya están muertos estos, vale. Tenemos 25 muertos, una pesa en 30, eh, este que se supone que es ahí bueno, dos de los buenos, de ellos, le hacemos el ataque extremo y los dejamos aturdidos, así que perfecto. Vale, aprovechamos ahí el botonada, la sinergia que teníamos con Drax, creo que fue. El siguiente que tiene, eh, Venom, 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 vale, 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 yo creo que lo suyo es cambiar de héroes, ey, vamos a ponernos Iron Fest, eh, Iron Fest, pues por Drax, aunque está a punto de subir, es una pena. Iron Fest, aquí lo tenemos, y Jessica Jones, ah, no puedo escoger a Jessica, cago en la mal, cago en la mal, vale, vamos a, aún no me he puesto a Thor, así que vamos con Thor, vale, y vamos a cambiar a esta, y vamos a ponernos a Hulk, ¿no? Que, ah, tiene que subir de nivel, que estamos aún en nivel 6 con estos, chicos, vale, vamos a ir atrás, que pena que no esté Jessica, me hubiese gustado, la verdad, jugar con Jessica. Vale, están todos aquí al máximo ya, vamos a coger a Thor, que todavía no lo he utilizado, vale, martillazo, y lo lanza. Vale, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a Thor, y me hubiese gustado, ¿no? ¡Gracias por ver el camino, vamos a abrir esta puerta, nuestra viaje se termina aquí! Aquí es la Severnilla de la Sede en toda su gloria, aquí es la Severnilla de la Sede en toda su gloria. ¡Ah, ¡ah, ah! Yo reconozco esto, es el dragón azúr del océano. Aquí es la Severnilla de la Sede en toda su gloria, aquí es la Severnilla de la Sede en toda su gloria. Esa es la vera vermilion de la selva en toda su gloria. ¿Y quién puede olvidar la buena torta blanca del norte? Este es el tigre blanco del occidente. El clásico. Vaya martillazos, eh. Toma, 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 toma. Buah, que nos cargamos. Eh, 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 eh. No te puedes fiar de nada. Mira donde hay un... Un objeto raro. Un cubo X. Vale. Habrá que ir por aquí. Fua, le quitamos casi toda la vida. Pude haber unido... Haberme unido ahí a Iron First. No hizo falta. Eh. Buah, que puedo guardar. Vamos a matar a estos ya, que están aquí. Cogemos vida. Vamos con Luke, que tiene aquí ataque extremo. Fua, espectacular. Mira, sube de nivel. Vamos a coger... Da igual. Con Iron First este. No lo he utilizado. Vale, vale, vale. Ah. Daredevil. Vamos, Daredevil. Un poco cachas de más, eh. Daredevil. De la cocina del infierno. Qué guapas las tine máquinas, tío. De cada uno, que seguro que le daño. Bienvenidos a seguirme. Ah, ha tenido que... Con Spider-Man y con Mrs. Marvel. El radar de la sensación me da una ventaja. Dejadme sentir dónde están los trígores. Tu casa más segura es dejarme, o a otro enemigo, que detecte el peligro, llevar el camino. Oh. Buah, que me deja nockeado, eh. Eeeemm. Vamos a coger a Hulk. Vale. Vamos a coger a Iron First. Y vamos a... a curarnos aquí. Vale. ¿Visteis que atravesó...? Qué guapo. Atravesó la pared. Vale. Vale, a mí me interesa que vengan al centro Aplasta, 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 aplasta No le he dado ninguno de los dos, tío, venga ya No se los trae nadie A este que está entero, a todo el extremo Buah, me ha golpeado ahí bastante Vale, subimos ahí de nivel Se han recuperado todos de nivel De fuerza Vale, Dark Devil Claro, es que Jessica aún no nos salió Como que se unía A ver qué nos dice Vale Estamos ya recuperados Vamos a coger esto que nos da experiencia Cuidado aquí, eh ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Oh, vale, ya sé Menos mal que no me cargué todas Porque esto tiene pinta de que... No? Mmm Ah, abrir, coño Si es tan solo pulsar el botón Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno La mano se le ha ido La cabeza, eh ¡Electra! El venenito Este que es el nuevo Rey Misterio, ¿no? ¿O qué? ¿De atrás se vuelve nuestro enemigo? Entiendo que sí Vale, hay que vencer a Electra Igual tenía que cambiar, aunque me fuese por nivel Vale, vamos a matar a estos primero Místicos, si lo tomemos primero Tal vez podremos ir a nuestra asociación Vamos a coger a Thor Le golpeamos bastante ahí a Electra, eh Es que hasta que no esté aturdida Vale Vale Clio Cage Vale, vamos a rescatar a Iron Fist Cago en la mar Volteamos aquí bastante Vale Vale, hay que estar pendientes de cuando Hulk tenga el... El este Eh, en qué momento Vamos Ni me he enterado de que habían salido... De... De nosotros, tío Vale, Hulk ya tiene... Vamos a coger a Hulk Ataque extremo Aturdido Vale, ya está liberada Vamos a matar a este... Vale, vale... Vale, el siguiente va a ser otra Vector, parece... A ver... Cezada... A mí déjame... Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí No me deja, no me deja, no me deja salir No me deja salir, me está dañando mucho Vida aquí Vamos Tengo que librarme un poco de esta Intenté entrar en sinergia Con eso que estaba haciendo Thor Creo que fue Thor Vamos, vamos, vamos Ya se lo queda ella Vale, Iron Fest Vale, está aturdida Vamos ahí con Thor también Estoy muy tocado, estoy muy tocado Hay algo de vida Vamos, vamos, vamos Hay que aprovechar, vamos a coger a Luke Ataque extremo Y vamos a hacerle este ataque Que le golpea bastante Le golpeamos mucho, le golpeamos mucho Vamos, está a tiro de piedra Está a tiro de piedra Vale Liberada ¿Ojeto raro? Enorme Enorme letra Únete a nosotros Tranquilo que fuiste novia de Thor ¿Por qué siempre está Spiderman? Igual tengo que poner a Spiderman Ponemos a Spiderman En vez de Hulk La Red Devil está a puntito No debería haber venido aquí No deberías haber venido aquí La Red Devil está en la magia arcana Que date back to the dawn of civilization Los manos no devolvió hace tiempo Y se ha debido de convertirme en un recipiente ideal Para el encantamiento Si los hubiese matado antes No volverá a cometer ese error Claro que no Por la misma razón que tú Impedir que Gimping narnase la ciudad Nuestros objetivos son una línea Y creo que ya he dicho Más que suficiente Pues vamos No hay ningún objeto por aquí que romper Uh, encerrona Vale, vamos a usar la ulti de Dark Devil Que no sé qué es Buah, esto es como Similar a la de Nuestro compañero Va, este estaba zurdito Mierda Vale Acabamos con esto No hay nada aquí Aquí está el Lorde Eh Esfera del vacío No sé exactamente para qué valen estos objetos No sé si me lo han dicho en algún momento Pero entiendo que es para conseguir un algo Vale Vida Realmente me da igual Voy a cogerla Aquí hay un orbe Vale ¿Dónde están? Uff A ver No le he dado Estupendo Vamos a... Mierda, mierda ¿Dónde están? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Está protegido, eh Vale Vale Pero yo quiero romper eso Espera, espera, espera Eh Iron Fest No, no es Iron Fest No jodas No jodas Que no tengo la combinación Y por eso no puedo Vale ¿Es este? Vale Esto es en parejas Tío Que puñetera mierda Es Iron Fest Con este No Cago en la mar Esto es en parejas Vale, vamos a matar a estos ya enseguidita Conseguimos ahí los ataques extremos Algunos Dar débil Vamos a por Dar débil Que necesita vida Grande Dar Que rabia, tío Me ha dado ahí Punto de control Aquí Vamos Dale No quiero aún utilizar A no ser extremadamente necesario Los ataques extremos Por lo que os digo Así ya los tenemos cargaditos Para cuando nos volvamos a enfrentar a estos Que no creo que tardemos mucho A ver si rompemos esto Nos da algo de vida Que necesitamos con el señorito Dar Estas armas pueden proveer bastante útil en las manos Nos estaba tratando de romper Yo Buff Esa katana Wow Eso fue solo un error Leave ahora Para que sus hijos Bullseye nunca había sido Bullseye Vale, vale, vale Este no lo recuerdo La verdad No os voy a engañar Porque no lo recuerdo Gracias Graciasarlos Vale Vamos a usar a Steederman Oh, mierda, se me escapa Gracias, Tripp, compañero Vamos a coger a Iron Fist Ataca extremo Que le dañamos a tope Alianza extrema ¿Y se escapa? No fastidies, tío Vamos a coger a este ¿Quién más se viene? ¿Tiene las katanas? ¿El perro? Hijo de perra Se parecen un poco Luke Cage y Darth Vader, ¿eh? Con ataques Mierda Mierda la necesaria Ah, justo me dejé Vale, ahí lo damos bastante Vale, vamos a parar Qué perro Vamos a coger a Spiderman Que tiene que subir de nivel Atacamos desde arriba Vale Dark Devil ya tiene Ulti El ataque extremo Le golpeamos bastante Aturdido Vamos a aprovechar Uff Cierta de bombas Venga, aquí ya está casi Vamos que ya está casi Nos dan igual un poquito el resto Vamos a tratar de conseguir Algún ataque extremo más Oye, me estás golpeando bastante, ¿eh? Vamos a coger a Iron Fist Oye, ¿y Spiderman podía subir de nivel o qué? Buah Estoy mega tocado Me pareció haber algo de cura por ahí Vamos a coger a Luke Que ya está ahí Mierda Joder, macho Algo siempre, ¿eh? Vale, vale, vale Al fin Spiderman, tío ¿Serán bombas? Vale Tendremos que ir por aquí Antes de entrar Supongo que habrá algo Estamos alerta Entrar por aquí O por aquí No me deja, ¿eh? Marca como que hay camino Pero no Vale Hay que resolver los puzles Vale Esto Fácil y sencillo Es que son puzles Vamos a poner el rojo Que ya es Aquí esto Son mierdipuzles La verdad El de ayer Estuvo bastante Bastante mejor Ay, mierda Si es que Pensé que este era Dark Devil Para ya, hombre Te estoy dando tantas veces Muérete Perro Vale El verde Vamos a coger la vida Con este Va Voy a hacer un ataque extremo Pero por terminar Un poco antes Solo uno ¿Quién ha subido de nivel? ¿Dark Devil? ¿Puede ser? Vale A ver A ver Tíos pesados Bueno O sea A veces En estas mierdecillas Pero bueno Así que puede resultar Un poco repetitivo Cogemos la vida Con este Vale Pues lo que veo En el aire No se pueden utilizar Estos ataques Mierda Hacia el otro lado Tío Es que Mierda de mandos Es lo peor Que tiene la Nintendo Switch Tío Yo creo que los mandos Cuando se queda Ahí encasquillado Vale Y me voy a poner A No lo sé Coge la vida Con este Ah mira No nos salen En el nudo Vamos a ponernos A Speedy Speedy González No Señorito Peter Parker A ver Que encerran Nos deparan Ahora Vale Creo que va a ser No Mejor con este Esta escena La he visto Veis Por este ataque Era mejor este Grande Speederman Al fin Ah vale Como golpea varios Nos ha quedado uno ahí A uno tonto Vale Vamos a coger A Luke Pero por el hecho De que Conseguemos Los ataques Extremos ya Para enfrentarnos Al Kingpin Vale Tenemos que ir ahí No hay nada Que romper Hola Ahí está Vamos a curarnos ¿Queremos cambiar? ¿O no queremos cambiar? A ver ¿Qué nivel nos dice Que es Nivel 12 Nivel 12 Vale Tengo dos Nivel 12 Un nivel 11 Este va a estar A punto de subir Venga Vamos a Jugar con estos Sí Venga Vamos a jugar Con estos Por aquí Efectivamente Siempre hay que Investigar todo Chicos ¿Eh? Contenido desbloqueable Tierra de sobras Altar místico Por aquí Nada más No se ve desde aquí Así que Ok Luego Lo veo Gracias compañero Trick Maldito Kingpin Seguro que se llama Granada Que la única Currencia Que tu tipo Parece que Entiende Es poder Es poder Fortunadamente Recientemente Obtenido Un saludo Este sí Que es clavado Al de los dibujos Este sí Que se parece Ataque extremo Vamos De uno a uno Por si acaso Se mueve Vale Vamos a coger A Ironfest Mierda Está en extremo Le golpeamos Bastante Le golpeamos Bastante Vale Y me queda Con Spiderman Ataque extremo Le retengo ahí Vale Luke Cage Aquí Luke Cage Se puede cambiar Mientras estás Haciendo el ataque Extremo Eso mola Vamos Consigamos Con este Uff Golpea mucho Eso Tenemos vida Aquí Se escapa Ataque extremo No tengo No tengo ¿Por qué te vas Al centro Chico? ¿A quién ¿A quién convoca? Bueno, bueno, bueno Se carga su despacho Tío Vale Vale, tengo que hacer Buah, es que el rayo ese Aquí Drax Mira, por ejemplo Nos hubiese venido Estupendamente Mierda Mierda Venga Ahí no me puedo Golpear Tío, estaba detrás De la columna Me voy a poner a Spiderman No, no Fuera Fuck ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Las torres Y todo Vale, que se vaya No nos golpea Aquí No, ¿por qué te mueves? Me golpea Aunque sea a través De la columna Tengo que salir No, tío Estamos todos ahí Bastante tocados Tengo dos rescates más Pinta de vida Tengo que aprovechar Vale Ataque extremo Se va a escapar Tío No, no, no No se escapa del todo Eh, no hay vida Aquí Vale Liu Cage sube Al fin No Ataque extremo A ver si puede ser Mierda 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 No, no ¿Por qué? ¿Por qué se me ha golpeado? Qué falso, tío Ah, vale Vamos Vamos, vamos Ahí la mano Vamos, ahí la mano Con esto le golpeo Bastante Con esto le golpeo Bastante Uff Mato a muchos Aquí No tengo No tengo azul No tengo vida No, venga ya Vamos Que le queda poco Vamos Que le queda poco No Me queda poca vida Me queda poca vida Gracias, Dani Hola, María Yo no voy a crear torneo O no sé si voy a crear torneo Puede que sí Tengo que leer alguna trick Compañero Mierda Vamos Vale, y Spiderman Nivel 10 ¿Dónde vas? Pero no es una de nuestras Si no quieres Quill Me alegro Debería que lo tomas De tus manos ¿Loki? ¿Loki? ¿El siguiente va a ser Loki? Si eso no es una de tus infinites Vamos Vamos a ver con Jessica La cristal de Kimping No es una gema del infinito 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 Pero al menos es una 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 Algo se ha convertido en el club de Hellfire El club de Hellfire Es un lugar muy freaky Aunque eso es un lugar muy freaky Aunque incluso para mí Tal vez es mejor Si lo escoté fuera solo Primero Venga, mete tu primero Tengo a Luke en la velocidad Así que te mantengo En el tiempo ¿Quieres que me llevar a la gema de Kingpin A la compra de la caja Para ti? Bueno, si cambias tu mente Sé a un hombre Vale Objetivo cumplido Uh, igual tenemos que usar a estos No, estos van a ser utilizados por Loki Lo presento Eso fue mi primer templo de ninja oficial Eso es algo, ¿verdad? Supongo ¿Por qué tan gana, chum? Todo esto es tan grande que nosotros Quiero decir I can barely do my own laundry Stop in cosmic annihilation Is a bit outside my comfort zone And you probably should be glad That you have friends And you haven't seen anything before On your team Wait Does that mean we're Sure At least for today Go ahead Say it You know you want to Say what Avengers Assemble, baby You're such a nerd Mira que eres freaky Gracias, Herson Avengers Tower Qué guapa Visión Which leads me to an Extremely important Question Uy, 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 uy Can I keep them? I believe that the stones Are safer in containment Than in anyone's hands Especially yours Remind me to program More fun into you, Viz I will be certain To add that To the top of my task list After we discuss My analysis Of this other Unusual crystal You guys are probably Going to want to take a look At these readings My analysis On the kingpin's crystal Is nearly complete Is a gemma Del infinito No No Is a bit similar Properties to the stones And other objects Of immense power Are in play In theory It could be used To enhance our natural abilities So the testing may be Necessary Yes Realize more tests If you're curious Perimeter scans Reveal no external threats To Avengers Tower Loki 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 Suddenly less worried about external threats And more concerned about the ones in here Could the infinity stones be acting on their own accord? It's not the stones Estoy pegando otro señal. Algo familiar. Venga ya. Venga ya, venga ya. Si te estoy dando a esquivar. ¿Loveznito que no lo he usado? A ver, locura del ovejito. ¿Y esto qué hace? Vale, este hace como... ...como... 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 No le he ido nada. Tengo que mantener pulsado. Vale, 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 vale... Vale, subimos ahí de nivel, iso verde, iso morado, venga, ultrón, ultrón, ultrón. Bajo el control de Ultrón, como han podido hackear los sistemas de la torre, la transmisión del código junto de Ultrón es inusualmente potente, más habitual que él, ha debido potenciarse de nuevo a amplificar su señal, claro. Hemos retomado el control del laboratorio mediante el código de activación manual, si localizas los otros terminales de usuario de la torre, deberíamos ser capaces de retomar el control de cada estancia. Vale. Finciéndolo mucho, debemos permanecer conectado a este terminal mientras busco otras formas de expulsar a Ultrón en nuestro sistema central. Bueno, puedo ayudarte el iso 8, no obstante, con la necesidad de coordinar la misión desde aquí. Vale, estos son de nivel bajo, luego tendré que cambiarlos, ¿vale? Voy a tratar de seguir subiéndolos, hay que disfrutarla. ¿Y si voy ahora a la izquierda? Solo detecté otra anomalía en tu área. ¿Qué es esto? En la partida puedes encontrar anomalías dimensionales llamadas portales del infinito. Si te atreves a entrar en ellos, te llevarán a otra dimensión. Lec Star Wars. Acabiezas solo detectado otra anomalía en tu área. A ver, a ver, a ver. Mira que también me esquivo. Venga, va. Hay que reiniciar. Me deja mega tocado. Subimos de nivel. Algo azul, pues para Ironfest. El Ironfest Inmortal. Ah, espera, vamos a por el Orbe, que no creo que se guarde. ¿El Orbe estaba aquí, no? No. ¿Aquí había? ¿Veis? ¿El Orbe? Vale, ¿puedo darle equipo? Vamos a darle el Orbecito. Este ya tiene equipado. Eh, ¿por qué Liu Cage? Puse a Liu Cage antes. Una habilidad. Carga el mediador de experiencia. Vale. Esto. Fuerza más 500. Se lo vamos a quitar al Orbezno. Ahora mismo no está funcionando. Así que vayamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te estás rayando? ¿Qué te estás rayando, tío? Mierda, ahí rompo los otros. Buah, este me lo ha tocado, eh. No, 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 no. Mierda de cámara, tío. En algunos momentos la cámara es odiosa. Mierda. Vale, conseguimos este. Vale. Necesito vida con Thor. ¿Avispa? Uh. Claro, Ant-Man y la avispa. No, 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 no. Tiempo de ir. Esto no se puede romper, ni nada por el estilo. Así que vámonos. Gracias, Brandon. Wow, 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 wow. Vale, subimos ahí de nivel, bastante guay. Eh, a ver si me da azul esto. Vamos a llevarnos uno de estos Nos faltan estas ventanitas Qué pena no tener más azul, eh Pero al menos estos no se van reviviendo. Bueno, claro, tampoco hay ordenador Vale, con Thor A ver Joder, Thor, no apuntas, eh La camarita Vamos a poner a Elon First para que coja la vida Thor es el que más me está salvando, eh Los ataques de sinergia Hay que utilizarlos más Hay que estar atentos a la A, pulsarla, porque nos dan ahí un ataque guay Vale, eh, es que no tengo... Claro, pero es que no tengo dos No somos dos, tío Estoy perdiendo aquí parte del juego por no jugar con un colega, tío Cómo me gustaría, tío A ver, por aquí tampoco hay nada más Así que... Pa' adelante Eh, vale Y esto Bueno, 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 bueno Que esto es como un laberinto Vamos a usar a dar débil, ¿no? Un poquito Me están atacando Me atacan ahora Pero sigo, 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 sigo No hay más, ¿no? Eh, necesito llovida Y del azul, nadie Joder, apenas recupera esto A ver, ya tengo que ir por esto Tenemos ataque extremo La avispa Aquí la tenemos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Supongo que con la ulti me podré convertir en pequeñita con esta. Al subir de nivel me recupero al subir de nivel. Tampoco es que hayamos dañado mucho. A ver, no quiero usar más porque al final vendrán ahora. Vamos aquí a encerrarles. Vamos, vamos, vamos. Vale, estupendo. A ver, no quiero utilizar... Pero como se pongan pesados y tarda mucho en pasarme esto. Venga, pesado. Vale, subimos de nivel con Luke Cage. Impacto potente, eh. Vale, vamos a usar con Luke. Ya me he cansado. Vale. Daredevil necesita recuperarse. No, no, Daredevil. Vale. Iron Fest también necesitaba. Grande avispa. Vale, ya estamos todos recuperados. Así que... ¿Qué pasa, avispa? Pero... ¿Avispa antes que Andron, tío? ¿En serio? Es complicado. Por favor. He estado en un evento... Venga, vamos. Punto de control. Uh. ¿Qué pasa aquí? Y... Como molado. ¿Estás broma? Ella es una legenda. Esa señora estaba salvando al mundo antes de que podía incluso caminar. No dependiendo. Eh, un poco. Pero... Ella obtiene sus poderes de las partículas... Y yo obtuve de mi DNA Inhuman. Así que... Eso es un poco... Venga, fuera. Eh... Vamos a poner a Thor. Vamos a coger esto. No sé por qué ponen de vida aquí, tío. Recuperación de vida. A ver... Uy, aquí abajo... Nada. Y aparte no se puede pasar. Se viene, eh. No se puede pasar, eh... La cabeza ha terminado. Se viene a ser másrisa. Por favor. Vale. Regresa esta sala. Eslo. Como si tú. Oye... Bueno, incluso si se ataca al ataque del atajado del Ultron. Lo he tirado después y lo poniendo en el guardia zen. No lo hacía, pero... Eso no tenia que esperar. ¿Por dónde puedo pasar? Por aquí, por aquí Tengo que matar a este No puedo acceder a este Por ningún lado, tío Me lo tienen impedido Esto Un poco absurdito ¿Por dónde, tío? Tengo que ir hacia atrás Por aquí no puedo Ah, vale, que salen más Hay dos, eh Dos ordenadores Recordemos eso Al haber varios Pues digo Vamos a echarle el thunder El rayito Vamos Vamos a desactivar uno Si nos dejan Mientras solo me golpeo así Vale Joder, macho ¿Puedo acceder al orbe? Sí Ey Aquí Bah Contenido, mierda Vamos a coger a Ironfest Ahí ya me tiro descansado Vamos Dar débil Vale Para Gender Y luego tengo control, eh Venga Venga Vamos, vamos, vamos Yes You did well Feel my thunder Mierda Mierda, 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 mierda Dar débil también Sube Gracias Han llegado Gracias Gracias Vale Vale Eh ¿Hay por aquí otro Ordenador o qué? Ok Es otra Tragita esta Estil orbe Vale Por aquí no tenía que venir Ah, sí que hay otro ordenador Amigos Sí, hay el de la esquina Así que no me preocupa mucho Y ya tenemos otro punto de control Subimos de nivel Y tenemos A tal extremo Con Se viene, ¿no? Tío, es que lo de los niveles Está bastante mal Venzo a este Y lo dejo por ahí, eh O bueno Trato de vencer a este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver It's It is Irreparably flawed And It must be Overridden ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, venga, y se pierde las minitas. No, tío, y caigo ahí. No, tío, y se pierde las minitas. No, tío, y se pierde las minitas. No, tío. Tío, se está pasando ya, ¿eh? ¿Está aturdido? No, tío. Mierda. No, tío, y se pierde las minas. 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 No, tío. Ha explotado uno. Vale, esos dos. A ver, Avispa. Avispa eres tonta, tío. Vale. No, tío. No, tío. No, tío. No, no. Fuera, 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 fuera. Por favor. Vamos. Aironfest, aguanta. Aironfest, aguanta. Su madre. Aironfest. Aironfest, aguanta. Aironfest, aguanta. Aironfest. Aironfest. Vamos, vamos. Aironfest. Aironfest. Desde ahí no me da... Mierda de mando, tío! Aironfest. Vale, me recupero ahí un poquito. Por lo que veo él también, ¿o qué? Buah, esto se complica, eh, demasiado. Venga, ya. Y porque soy Deadpool, que si no, te lo tengo a nivel 21. Buah. Mierda. Es que los otros son inútiles, tío. Es que este juego cago en la mar. Parece que hay que centrarse en uno solo. Vale. A ver, a ver. Vale, aquí no me dan. No, 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 no. Vamos. Menos mal que soy. Aquí no me dan. Es que, tío. No, desde ahí no me pudo dar. Vamos. Y es que para cargar la ulti... Me cago en ross. Y porque me curo, eh. Porque si no... 1.800, 1.800. Es que mirad lo que me queda de barra, eh. No. Ya. Ni. Sin. Ni. 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Mierda, coño Ya le queda menos, ya le queda menos Esos dos golpecitos de 3.000 Me han ido bastante guay No, no te vayas 3.000 Ya le queda poco, ¿eh? Vamos Lo que me está costando, tío ¿Y cuánto tiempo llevo sin los puñeteros compañeros? No 1.900, 1.900, 1.900 Mierda Mierda, mierda No la cagues ahora, Milu Mierda Vamos a salir ya Venga, venga Que le queda nada Un 10% Pero es lo que os digo Porque tengo a Death Pulley Y se va recuperando Esos 42 de vida Creo que tengo que invertir En las habilidades Y todo esto Tengo otros Planes para vosotros Más grandes Más grandes Por lo que he dicho Más grandes Más grandes Por lo que he dicho Más elder Me da Como Más grandes Algo Más grandes status el pensamiento de la humanidad fue limpiado y su cuerpo sin vida fue instalado en un tráfico como un tráfico un error típico humano, deberías haber desmantelado cuando tenías la oportunidad ahora, yo, Ultron, voy a usar su forma para exactar mi revento que dices, con lo que me costo este venga, y tengo que restaurar a todos vamos, ojo del comi si, ahora tienes cago en ross venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, yo voy a nadar logramos hacer o no? venga, eso es lo que venga, venga venga, venga veo que es imposible Y menos mal que he subido de nivel. ¿Cómo salto eso? Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Tío, estoy saltando, te lo juro. ¿Mierda? ¿Y por qué? A ver, nos recuperamos. Bueno, ojo a Tarcon. Un buen lugar seguro para llegar, por favor. Una pena que nunca tendrás la oportunidad de usarlo. ¡Tienes tu mejor golpe, Bolts for Brains! Ahora voy a tomar mí. Si esperamos de golpear a alguien de su tamaño. ¿Este es? Un grande Ant-Man. ¿Dime qué puedo controlar a Ant-Man de ese tamaño? grande ojo no sé que podré acceder aquí y creo que he encontrado un modo de usar el ISO 8 a nuestra ventaja en esa situación toma cabezazo que le ha metido a Ant-Man Ant-Man, ponlo bajo el control antes de que el todo el hotel tu tiempo va a venir, Avengers a la vez que extermino esta pesca más alta ¿por qué no puedo apagar mi pez para eso? ¡A la ventaja! subimos de nivel con Iron First con esta también hay que recuperarse otra vez vamos, vamos, vamos matamos a este pero si vienen otros dos vamos, vamos, vamos en esto, en esta transición si que a lo mejor me pudo haber quitado a ver no lo he pensado ay, que pesado a ver, a ver, a ver venga, estamos llegando ya última oleada uuuh que tengo que utilizar esto al cuerpo al cuerpo asegurando al cuerpo ahora nos vendrá cogemos al grandullón a estos que están aquí solitos que se vayan fuera vamos a coger a esta y vamos a coger la vida vale, aturdido vamos 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 que le queda la mitad es que terminó esto por aquí wow mierda deathpool tiene ulti vamos con deathpool vamos vamos con este espectacular vale, solo queda este ¿por qué los otros no utilizan el arma? supera el ultimo cortafuegos del ultrón claro que si a mi no me han atacado no hay un fest no no tío justo hay un fest se le recuperan mis compañeros yo ahora mismo tengo que centrarme en conseguir la victoria fua lo que me ha quitado guachillos vamos avispa necesitamos tu ulti vamos avispita vente para acá vale, vale, vale vale ¿quien más tiene ulti? nadie iron fest en breves vamos vamos iron fest vamos iron fest vamos iron fest miren vamos 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 Vamos, 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 vamos. Vamos. Ultron's final firewall has been breached, initiating containment protocol. Your efforts here are futile, Synthozoid. My programming has always been stronger than yours. And with the Mind Stone, I shall lead the mechanical revolution. Join our cause vision and break the bonds of human enslavement. I'm no slave, Ultron. And the only one who should worry about their bonds is you. What madness is this? I do not compute. No compute. And if my plan succeeds, you never shall again. I do not know. 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 I do not know.